Muchas veces necesitamos consultar rápidamente algunos contenidos de documentos. En este caso lo vamos a aplicar al código civil con esta herramienta PDFAI, que es una inteligencia artificial que van a ver que funciona de manera muy óptima. Entonces nos vamos a registrar con esta opción que dice Get Started for Free. Aquí hacemos clic y podemos utilizar el correo electrónico, podemos utilizar nuestra cuenta de Google o GitHub. En este caso vamos a utilizar nuestra cuenta de Google. Yo ya tengo un correo asociado, le voy a poner la contraseña. Seguramente a ustedes les va a pasar lo mismo porque es la primera vez que lo vamos a utilizar. Ya después el servicio empieza a guardar estos cambios. Yo ya tengo aquí la opción lista para trabajar. Entonces puedo subir el documento o puedo hacerlo a través de un enlace. En este caso me voy a ir a la opción subir, que está en naranja. Y aquí tengo la opción, ¿verdad? Yo podría arrastrar acá el documento o podría poner el enlace. No me voy a complicar, ustedes pueden subirlo acá, pero yo lo voy a hacer en línea. Y entonces voy a buscar el código civil boliviano en PDF. Aquí yo tengo el código, ¿no? En esta dirección. Esto yo lo podría descargar o subir, pero en este caso me lo voy a copiar el enlace. Lo voy a pegar acá. Y automáticamente yo hago clic en esta opción y el documento se sube. Igual lo puedo descargar, ¿verdad? Perdón. Entonces esperamos un segundo a que haga esta operación. Y prácticamente ya podemos trabajar con el documento. Ahora, ¿cómo se hace el ejercicio? Aquí yo ya tengo el código civil y puedo hacerle preguntas. Por ejemplo, si estoy en alguna junta, reunión y quiero buscar contenidos específicos. A ver, le voy a preguntar. ¿Cuáles son los modos de adquirir la propiedad? Enter. Y bueno, la inteligencia artificial comienza a trabajar. Y vean la respuesta. Son por ocupación, por accesión, por usucapión, etc. Y esto está en la página número 18. Yo ya puedo ubicar el contenido específico. En este caso me voy a ir al... ¿Qué es la usucapión? Eso es lo que quiero preguntarle rápidamente, ¿verdad? Entonces no tengo que estar buscando el código civil. Más bien, esta inteligencia artificial ya hace ese trabajo y me lo plantea de manera dialógica, como un chat. Aquí está el concepto. Y si yo quiero consultar, me voy a la página número 22 y acá tengo un poco los contenidos. Y así puedo ir buscando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un contrato? Ya me está dando el concepto. Incluso puedo preguntarle cuáles son los requisitos para elaborar un contrato, por ejemplo. Y bueno, aquí ya tengo también la respuesta. Entonces, yo podría trabajar un poco de esta manera. La recomendación siempre cuando utilizamos estas inteligencias artificiales es que verifiquemos un poco los contenidos, ¿verdad? Más en este caso, como son documentos legales. Pero lo que yo podría hacer es siempre tener un poco ese cuidado. Es decir, ya tengo aquí el trabajo hecho, un poco podría verificar, pero si se dan cuenta es una manera muy rápida de poder trabajar con estos documentos. Y esto yo lo podría utilizar en cualquier momento y agiliza mi desempeño. Lo puedo aplicar en cualquier documento. Tal vez lo que sí debamos decir en este caso de la inteligencia artificial es que solamente te permite agregar hasta 10 megas. Yo he podido agregar unos dos documentos máximo. Y luego tenemos que ir a una versión más elevada que sería de paga. Y bueno, esa es digamos la limitante de esta herramienta que se llama PDF ahí. Pero bueno, mientras tanto se puede trabajar con uno o dos documentos. Espero les sirva.